El primero de los dos conciertos que la sala Jamborí en Barcelona ofrece hoy por primera vez después de estar cerrada dos meses por el confinamiento. La vuelta de las actuaciones en directo ha sido a cargo de un clásico del lugar, la Clarence Becker Band. Eso sí, el aforo se ha limitado a 30 personas con mascarillas obligatorias y sin servicio de bar. Nos hace muchísima ilusión porque realmente tener la cultura parada durante tres meses o tres meses y pico es realmente un atraco al alma. No me esperaba que hubiese un concierto de entrada y tampoco hubiese un concierto de este cantante. Supongo que será un poco extraño, diferente, pero con mucha ilusión y eso con ganas y que nos inyecte un poquito de alegría.